Estamos aquí en el Super Bowl, en Super Bowl Live en Downtown Houston, gracias a los patrocinadores como Perham Logistics, que nos va a dar el regalo de poder regalar tantos libros y dar la logística para entregar los libros, más de 3,000 libros a los niños del Hospital de Texas Children's Hospital para el Día de San Valentín.